Por medio del descubrimiento de una placa, en recuerdo del ex docente y director del Instituto Politécnico, don Jaime Jaramillo Ramírez, la comunidad educativa quiso rendir homenaje a uno de los precursores del proyecto educativo que hoy lleva adelante el establecimiento educacional, acto del cual participó su esposa, hija y nieto, quienes recibieron el homenaje agradeciendo las profundas muestras de afecto tanto de docentes, estudiantes y exalumnos. Una instancia en la cual además se cumplía un año de la inesperada partida de quien fue además de precursor del proyecto educativo, director y jefe de UTP del mismo, hecho por el cual su esposa, Virginia Zurita, señaló que la actividad cobraba mayor relevancia por la importancia de la fecha en que se dio. Nunca había visto tanto cariño para una persona, se lo agradezco con todo el corazón, porque él estaba aquí, él quería mucho este colegio, era su proyecto de vida. Un acto marcado de profundas emociones donde compañeros de trabajo, pero también exalumnos, brindaron algunas palabras en su recuerdo, resaltando además su constante apoyo a distintos proyectos e iniciativas que le permite al establecimiento potenciar sus cualidades y darlas a conocer, por ejemplo a través de una radio comunitaria que servía a la vez de taller para los jóvenes que cursaban distintas especialidades con las que cuenta el Instituto Politécnico de Osorno. Mencionar que el establecimiento de enseñanza media como nuevo Liceo Técnico Profesional de la Comuna surgió a la vida el año 2007, gracias al esfuerzo mancomunado y creativo de profesores, DAEM y el municipio, contando actualmente con una matrícula de 260 estudiantes. ingresar que la infinidad de innovación en la columna es MARYMAD regurgados para poder AAACA no 16 años hay más alta atmósfera, y luego estamos aquí también nos reuniendo a este 시letubreAU.